...del palafrenero de Princes Mila. ¡Partida! Largada a pareja, ahora retrasa un poquitico Lady Galadriel y queda en el último lugar. Por la parte interior, Doctora Sanz con Twilight. También ataca Big Peque por el centro y pasa al primer lugar la tordilla Big Peque. En el segundo puesto, Lucerito por dentro con Doctora Sanz y por la parte exterior Twilight. Princes Mila anda quinta a tres largos entre ejemplares. En el sexto lugar queda Morena Mía a seis largos. A ocho está corriendo Mike Terruño Maid. Después avanza por la parte interior Lady Galadriel que trata de recuperarse. Más atrás, Masalia con Kiss y se quedó Unexpected en el último puesto. Abrieron en veintidós segundos, cuatro quintos. Está Lucerito por fuera pasando al primer lugar. Twilight la persigue, vuelve por dentro Big Peque. Mientras tanto en el cuarto lugar quedó Doctora Sanz, quinta Princes Mila, sexta Morena Mía por la parte exterior. En el séptimo puesto Lady Galadriel además vienen lejos encabezadas por Kiss que inicia su atropellada. Quinientos metros para el final, domina Lucerito, vuelve Doctora Sanz. Insiste Twilight y por fuera Morena Mía con el ejemplar Princes Mila. Entran ya al derecho, Lucerito se escapa en la punta. Ataca Doctora Sanz contra Lucerito. Mientras tanto Princes Mila se mueve para el tercero con Twilight y Morena Mía. Doctora Sanz emparejando y pasando a dominar la competencia. Lucerito para el segundo, Doctora Sanz abre con dos, dos y un cuarto. Lucerito para el segundo, para el tercero Princes Mila domina el cuatro. Doctora Sanz por tres y medio. Segunda Lucerito, tercera Princes Mila, cuarta Twilight, quinta Morena Mía. Después arriba Maite Ruño Meit con Kiss. Más atrás Lady Galadriel, Masalia, Big Peque y fuera de carrera. Unexpected en el último puesto. 22-4, 46 clavados y 1-11 clavados. Para 1.200 metros el remate fue de 13-3. Toma de frente de la partida. Aquí pueden ver el salto inicial. Y como intentó cargarse hacia adentro y hacia afuera, Big Peque. Que tomó la punta en los primeros 400 metros. Pero rápidamente fue atacada por Doctora Sanz por dentro. Al igual que Lucerito y Twilight que no lo dejaron escapar en el quinto. Y bala de chaqueta rosada, chaquetilla rosada, Princes Mila. Y sexta Morena Mía que esta vez corrió en posiciones intermedias. Y no remató como se esperaba. Recorren los primeros 600 metros. Big Peque por dentro, por el centro Lucerito, por la parte exterior Twilight. Doctora Sanz en el cuarto lugar detrás de estas. Quinta Princes Mila. Y sexta abierta el ejemplar Morena Mía. Entran en la recta final. Ahí va el abanico de ejemplares con Lucerito adelante. Doctora Sanz cargaba por el centro de la cancha. Se abrió un poco Twilight, al igual que Princes Mila. Y en el quinto lugar quedaba Morena Mía. Tratando de acercarse por la parte central de la cancha. Domina cómodamente Doctora Sanz y se impone en la carrera. Los primeros 1500 metros.